Bueno chicos, este vídeo no pensaba hacerlo tan pronto, sinceramente, hoy estaba grabando mis primeros partidos de Volta Online, que os lo iba a subir mañana, de hecho, pues bueno, algún que otro partido es decente, ¿vale? Seguramente, pues bueno, lo tengáis muy pronto, y bueno, como veis en el título, ¿por qué es una decepción FIFA Volta? Pues bien, empezamos muy rápido, ¿vale? Aquí estamos en el menú, tenemos aquí Volta, le damos a Online, y Amistosos Online, Clubes, Temporadas, ¿alguien ve Volta por aquí? Vale, esa es la primera cagada de EA Sport al no poner FIFA Volta Online, si tú quieres jugar con un amigo, un Madrid Barça, por ejemplo, pues no puedes, tienes que hacerlo por ser Play si acaso, ¿vale? Y si tienes Xbox o PC, pues eso, no puedes, básicamente, han cometido el mismo error que cometieron con el FIFA Street, el último que sacaron en 2012, porque ahí, o sea, podías jugar online con, bueno, tus jugadores de World Tour, pero si tú querías jugar con equipos normales, con internacionales, incluso, Brasil-Argentino, pues no podías, solo podías jugar así, offline, maravilloso. Y por eso FIFA Street, el último que sacaron, pues murió súper rápido, porque te ventilabas el World Tour en unas cuantas horas, y luego, pues ya está, ahí la diversión a la mierda. Pero bueno, aún así, ese FIFA Street me moló muchísimo, porque, joder, había un montón de regates, joder, era un FIFA Street, y oye, se podían hacer regates, además estaba puto en sala, oye, molaba bastante, vaya. ¿Qué pasa con este FIFA Volta? Pues bueno, vamos a ver lo que es FIFA Volta, ¿vale? Puedes jugar, bueno, tus partidos sin Madrid-Barça, vamos, con los equipos que queráis de la Liga, vamos, de tercera división, inglesa, si queréis, podéis jugar un Volta. Es un poco aburrido, por ejemplo, echar un 3 contra 3 con jugadores que tienen 3 de skills, porque no vas a hacer absolutamente nada, vas a jugar FIFA normal, pero en un campo muy pequeñito. Esa es la gracia de FIFA Volta, ¿vale? No es un FIFA Street ni de coña. Tenemos el modo historia, que, oye, el modo historia, pues bueno, en 6 horas te lo ventilas, no está mal, oye, tampoco vamos a decir nada de ese modo historia, oye, pues ahí está. Bueno, tenemos aquí el World Tour, ¿vale? Tenemos un montón de, bueno, de continentes, podemos visitar, pues mira, tenemos ahí varios torneos en París, Ámsterdam, Berlín, bueno, un montón de torneos que oye, ni tan mal. Bueno, básicamente lo que es el World Tour de toda la vida, ¿vale? O sea, lo malo, lo malo que tiene este World Tour, sinceramente, esto a día de hoy no lo sé, porque tienes que completarlo, evidentemente, que creo que no se puede, ¿vale? Porque no he visto a nadie que los tenga, creo que no se pueden tener jugadores profesionales, ¿vale? No puedes, por ejemplo, tener en tu equipo, pues yo que sé, Cristiano Ronaldo, Hazard, este tipo de jugadores, creo que no se pueden tener en el modo historia, si te aparecen, así que no sé si en el World Tour aparecen, ¿vale? Así que yo de aquí no puedo decir ahora mismo nada. De verdad, espero, espero, de verdad, que en el World Tour yo, si quiero, puedo conseguir a MAPE, por ejemplo, o sea, lo que pasaba en FIFA Street, porque si no va a ser un poco lamentable. Bueno, ¿qué si se pueden conseguir? Pues oye, yo la boca. Y bueno, vamos al online. ¿Se puede jugar online? Sí, con tu equipo de, bueno, del World Tour y con jugadores que hayas conseguido en el modo historia y demás, ¿vale? Pues bien, tenemos la Liga Volta, Liga, bueno, competitiva de Volta, por así decirlo. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues bueno, tienes leyendas, ¿vale? Si completas el modo historia tienes leyendas, que bueno, pues muchos me vais a preguntar, ¿vale? Simplemente le dais al R2 y cambiáis el banquillo, las tenéis aquí. Yo, bueno, elegid más no lo tengo. Aquí, bueno, pillas tu plantilla, le das ajustes de matchmaking para, bueno, seleccionar el partido que tú quieras jugar, ¿vale? O le das aleatorio y te puede salir, pues bueno, cualquier modo de juego. Y bueno, ¿cuál es el problema de este modo FIFA Volta online? Pues bien, el Dani de hace un rato os va a contar qué pasa con el modo online de FIFA Volta. De verdad, o sea, mirad estas jugadas, de verdad, es absurdo que en Ultimate Team sea mucho más fácil regatear, pero muchísimo más fácil hacer regates en Ultimate Team que en FIFA Volta. Es que es ridículo, es ridículo, de verdad, yo no sé qué hace EA Sport. Es que mirad este partido, es una basura Volta online, de verdad, es una maldita basura. Pero estáis viendo esto, estáis viendo esto, que no puedo hacer regates, es imposible, no me deja. Yo hago un regate y me la están quitando todo el maldito rato, y cuando me la quitan, el rival lo que hace es tirar, porque quiere conseguir, no sé, 80 goles. Es que entiendo que la gente quiera ganar, ¿vale? Porque, bueno, es competitivo esto, ¿vale? Entiendo que la gente quiera ganar, pero es que... ¿Cómo, de verdad, cómo una persona se puede divertir robando un balón, tirando y gol? Todo el rato lo mismo. Esto, la gente hace... De verdad, he jugado muchos partidos ya, FIFA Volta online, y es todo el rato lo mismo. De verdad, no te dejan hacer regates. Cuando haces dos, tres regates, te la quitan todo el rato. Es que, de verdad, es imposible hacer regates. Puedes tener suerte de algún partido así suelto, que te toque un rival que, no sé, suelte el mando o algo, no lo sé, y tengas suerte y marques un buen gol. Pero, de verdad, es muy difícil regatear en FIFA Volta. De verdad, es que estoy flipando con esto. Sé que con esto que estoy diciendo y tantas quejas, yo sé que me van a llover un montón de comentarios de hate, porque, no sé, la gente... Pues, bueno, si me dices que el fútbol sale y la gente, pues, mira, que le gusta jugar al toque y demás, oye, yo ahí lo comprendo perfectamente. Pero en un partido tres contra tres, de verdad, qué gracia tiene hacer esto, que estáis viendo. Es que me parece lamentable, en serio. Me parece muy lamentable Volta online, de verdad. Es que es tristísimo, de verdad. Ridículo, ridículo. Sinceramente, muy decepcionado con FIFA Volta. Yo me esperaba que, mira, pues, ya está. Incluso en FIFA Street, que es FIFA Street, ¿vale? Yo hacía regates y la gente encima me enviaba incluso mensajes en plan, vete a FIFA a hacer regates, tal. Es en plan, es FIFA Street, no sé si te has equivocado tú de FIFA o algo. Pues esto más de lo mismo, de verdad. Es que se supone que es fútbol callejero, que mola, ¿no? En plan de regates. Porque es que en el tráiler, ¿vale? Me vas a decir, bueno, es que es fútbol callejero, no sé qué. Tú nunca has visto fútbol... He visto fútbol callejero, ¿vale? Y hacen regates, pero... Hacen regates, ¿vale? Y incluso cuando veis los tráiler de FIFA Volta, te están vendiendo que hacen un montón de regates, ¿no? Te los venden. Te lo venden así, en plan, wow, es igual FIFA Street, uno los cojo. No. Vale, FIFA Volta, sinceramente, me parece una basura. Quizás luego, pues, lo suba, ¿vale? Porque evidentemente voy a seguir jugando a FIFA Volta. Yo voy a seguir jugando. Quiero darle una oportunidad, pero ahora mismo... De verdad, mi primera experiencia online, horrible. Ridícula, ¿vale? Ridícula. Eso, el online, ¿vale? Pero si luego nos vamos al modo offline, es más de lo mismo. De verdad, yo en el modo historia, luego cuando he jugado... Bueno, cuando hice el Cristiano Ronaldo contra Messi, muchos... Bueno, alguno me dijo, oye, cambia la dificultad, pon la leyenda y demás, porque ahí si te hacen regates, lo he hecho. He probado todas las dificultades y de verdad, la CPU es horrible, ¿vale? Porque en el modo leyenda, si es verdad que te pueden hacer de vez en cuando algún regate así fantástico, cuando está acabando el partido te hacen ahí una bicicleta, te quedas loquísimo, ¿vale? Si acaso. Pero es que, ¿sabéis lo que pasa con el modo leyenda? Es verdad que en el modo leyenda creo que es incluso más fácil hacer los regates. Es más fácil que te vayas del jugador, eso sí es verdad. Pero claro, cuando la CPU coge el balón, pues bueno, puedes ponerte unas palomitas si quieres mientras y ver cómo tocan, ¿vale? Porque están todo el rato tocando y no hay huevos a quitarles el balón, es algo maravilloso. Y de verdad, me da rabia porque te venden esto como si fuera un FIFA Street y es que no lo ves. Hay mucha gente, de verdad, porque esto me lo han preguntado muchos y mucha gente, amigos míos, incluso se lo han comprado solo por el Volta. Y es que Volta no es FIFA Street, de verdad, es FIFA en campos pequeñitos, ¿vale? Ya está, es que no hay más. Por ejemplo, a la gente que le mole el fútbol sala, pues tienen el modo fútbol sala, que ahí sinceramente el modo fútbol sala, Oye, si tú quieres jugar al toque y hacer algún que otro regate, ese modo de juego, fútbol sala, oye, me parece bien, ¿vale? Me parece bastante bien, mola bastante. Mola, ¿vale? Lo que es jugar al toque y demás como si fuera fútbol sala, hacer algún que otro regate, en plan Ricardinho. Mola muchísimo, ¿vale? En fútbol sala yo no digo nada, ¿vale? Está genial. Eso sí, si se pudiera jugar online con un Madrid Barça, por ejemplo, a lo que decía antes, pues mucho mejor, vaya. Pero bueno, tampoco le pidamos mucho a esta gente que es lo mismo. En cuanto a regates, ¿cuántos regates tenemos en FIFA Volta? Pues tenemos los que hay en el FIFA normal y luego, pues, cuatro, bueno, cinco o seis regates que hay ahí, bueno, que tampoco es que sean la hostia, sinceramente, porque luego en los trailers y demás hay jugadores que te hacen unos regates que luego no salen en el juego. O sea, no lo entiendo, no entiendo qué han querido hacer con este... Bueno, realmente sí, por eso lo han llamado FIFA Volta, porque no se le puede llamar un FIFA Stick a esto, pero ni de coña, vamos, es una ofensa ahora mismo. Así que nada, chicos, de verdad, o sea, perdonad por este vídeo, necesitaba desahogarme, dar mi opinión sincera de este FIFA Volta. Sin embargo, yo, pues, evidentemente, voy a seguir subiendo FIFA Volta, ¿vale? Ya sea offline, que también jugaré online, evidentemente. El World Tour, pues mira, con la máquina, pues mira, algo puedo hacer más, la verdad. E intentaré pasarme el World Tour entero, vaya. Y bueno, próximamente tendréis también, bueno, pues menos que han sido mis primeros partidos online y demás, que bueno, tampoco es que hayan sido ahora mismo espectaculares. No voy a seguir jugando para que quede un mejor vídeo, porque si no, en la vez. También tengo pensado, pues bueno, jugar contra youtubers, gracias al Serple, que quieras que no, cuando juegues contra otra persona que haga regates y demás, no vaya tan a saco. O sea, que sea un partido en plan de a ver quién marca el mejor gol, pues es diferente, ¿vale? Te lo puedes pasar hasta bien, incluso, que es lo importante de esto, vaya. Y nada, chicos, de verdad, lo he dicho, o sea, perdonad, o sea, tenía que dar mi opinión sincera, porque también muchos de vosotros me preguntáis qué opines sobre FIFA Volta, si merece la pena comprarse el juego o no. Y bueno, pues aquí tenéis mi opinión, de verdad, decidme en los comentarios, los que hayáis probado ya FIFA Volta, pues ya sea en la demo, o incluso ya si tenéis en los juegos, pues decidme qué os ha parecido FIFA Volta, qué pensáis, no sé, ¿vale? Porque había rumores de que meterían una actualización en el que se pudiera jugar online, en plan un Madrid-Barça, tal, ojalá, ¿vale? Ojalá, ya os digo que, bueno, esto lo he hecho un poco en caliente, que vengo de jugar y estoy bastante enojado, porque yo me esperaba que la gente jugara así, pero me ha cabreado más de lo habitual, porque es que de verdad es inútil hacer regates, me ha costado un montón. También vengo hoy, que he grabado otro vídeo que es este, spoiler, he grabado este vídeo que de verdad me he disfrutado un montón, he disfrutado jugando Ultimate Team, haciendo regates, que mira que este año, cuando hace 2-3 regates se va el balón ahí a Cuenca, pero aún así me lo he pasado mejor que jugando ahora FIFA Volta Online, acojonante. Y nada chicos, espero que os haya gustado, pues bueno, esta crítica a FIFA Volta, y nada, nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!